hola qué tal amigos y amigas cómo se encuentran el día de hoy yo soy mora informa y hoy vamos a aprender a cómo eliminar nuestra cuenta de tiktok quizás por alguna razón ya no te haya gustado tanto tiktok sabemos que es la red social del momento la red social que está creciendo mucho en este año 2020 sin embargo por alguna razón bueno a ti ya no te gustó y deseas eliminarla no hay problema aquí te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy sencilla y directa sin antes invitarte a suscribirte al canal y a compartir este vídeo para ayudar a los demás bueno vamos a nosotros entrar a la aplicación de tiktok y en la parte inferior derecha le vamos a dar en yo después de ello nosotros ahora nos vamos a ir a la parte superior derecha donde se encuentran los tres puntitos y bueno simple vamos a dar clic y ahora nos viene un menú extremadamente grande no te preocupes no te preocupes de este menú tan grande simplemente aquí en la primera opción donde dice cuenta administrar cuenta allí es donde nosotros vamos a dar clic para poder eliminar nuestra cuenta cuenta entonces damos clic en administrar cuenta y nos vuelve a salir otro menú bueno nos vamos a ir hasta abajo acá hasta abajo es donde dice eliminar cuenta bueno allí es donde nosotros vamos a dar clic para poder eliminar nuestra cuenta damos clic y después de ello dice verificación para continuar primero debes iniciar iniciar sesión en tu cuenta de facebook asociada les comento esto va a depender de qué cuenta tú tengas asociado puedes tener asociado otra red social en mi caso es facebook que es la más común sin embargo puede ser otra así que da igual vamos a dar clic en verificar y continuar y bueno ya simplemente vamos a darle clic otra vez en continuar y bueno aquí dice esta cuenta no está asociada con tu cuenta de tiktok esto yo lo hice adrede porque bueno no quiero eliminar mi cuenta de tiktok ustedes utilizarían la cuenta que estaría asociada a su cuenta de tiktok y se eliminaría completamente tu cuenta de tiktok sin más amigos y amigas yo soy mora informa espero que les haya gustado este rápido vídeo la manera en cómo eliminar ya de una vez por todas tiktok y dejar de hacer vídeos de esta red social y bueno sin más otra vez les invito a suscribirse a compartir con sus amigos este vídeo yo soy mora informa les mando un fuerte abrazo desde el centro de méxico y hasta el siguiente vídeo y adiós adiós y y